Te quiero en mi corazón Que bonito, papacito, que bonito, papacito tengo yo Que bonito, papacito, que bonito, papacito tengo yo Que bonito, papacito, que bonito, papacito tengo yo Te toca, te toca, ay, que bonito Ay, que bonito, canta mi amor Te toca Hola, hola, buenos días mi gente hermosa Vamos a empezar un nuevo blochito el día de hoy Hoy es jueves a 22 de octubre Y pues vamos a empezar un nuevo blochito Son las 10 y media de la mañana El biscoito está ahí, vean Va despertándose de su segunda siesta ya en la mañana Y el enano ya está fuera de la sala viendo tele Ya terminó su primera conferencia Hoy tiene tres conferencias Hoy tenemos un día bien ocupado con él Ahorita en media hora va a entrar a su segunda conferencia Voy a aprovechar en lo que le está en su conferencia Me voy a meter la ropa y el bizcocho para grabarla Porque ya ocupa ropa Y pues después regreso Porque para ayudarle en el lapso de que termine la conferencia Hasta las 12 y media Ayudarle a hacer la tarea que le deje en el día de hoy Porque a las 12 y media tiene otra conferencia Pues quiero que termine la tarea antes de hacer otra conferencia Para ya yo tener la tarde libre Porque quiero grabar Necesito grabar Para hacerlo del video del Out of the Shein Que se lo tengo ahí pendiente Ya me llegó mi otro paquete Y pues aún no termino el video del primer paquete Y quiero ya terminar eso Porque quiero grabar Con la ropa que me ha llegado de Shein De los Out of Quiero grabar unos office Para esta temporada que viene ya de otoño Y pues tengo eso pendiente Quiero ya Ya ahorita gracias a Dios hemos estado más activos en los dos canales Ya me he podido como regularizar un poquito más en la grabada En la editada y todo eso Y pues tengo pendiente todo eso Quiero hacer el intento de hoy Al menos terminar el Out of the Shein El video Para subirlo Para entrar toda la semana que entra Ahorita ya tengo dos en fila Dos videos en fila Uno se va a publicar hoy a las 3.15 Y otro el sábado a las 3.15 Así que pues Cuando estén viendo yo por este vlogcito Ya van a estar publicados esos videos Y pues quiero aventajar en la grabada Para no atrasarme con la editada Que es lo que les Como les comenté anteriormente Es lo que me cuesta más trabajo Lo que Puede ser más tedioso para mí Este Pero pues es lo que quiero Grabar eso Para no atrasarme en la editada Y poder seguir Subiendo videos consecutivamente Para que el canal Los dos canales estén activos Tengo ahí pendiente también Unos roles De canelita Que se me antojaron Y traje de la tienda Para el martes que nos han mandado para hacer Eso también lo quiero hacer Para grabarlo Y pues subirlos aquí Al empezar con la rutina De los domingos De subirles el video de postres El domingo Como les había dicho anteriormente Porque les he quedado mal estos meses No he subido Desde que cambiamos a vlogs El canal no he subido El domingo video de repostería Y es lo que quiero hacer Ya empezar a agarrar bien el ritmo De todo lo que Tengo planeado para los canales Pero pues gracias a Dios Poco a poco Chicas Ahí vamos Ahí vamos Este bizcochito Este bizcochito Ya está dejando un poquito más Hacer cosas Ya está agarrando más rutina de sueño Ya vean Se enleva ahí con su juguetito Déjense Porque esto se acaba de despertar Y ahí él se enleva Ya un ratito Y pues ya yo aprovecho Yo aprovecho ese ratito Que él se enleva ahí O que ya duerme bien Y pues ya me deja a mí descansar bien Ya no necesito ya andarme Descansando en la tarde Que una siestita O acostarme un ratito Porque ya no aguante Ya 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 ahorita ya dormimos Al menos cuatro horas Corridas en la noche Entonces ya Eso para mí ya es un lujo Ya eso me ayuda A retomar mis energías Y ya puedes aguantar todo el día Así que Vean a Nelson Le encantó su juguete ¿Qué mi amor? ¿Te gusta patear tu piano? ¿Sí? ¿Sí papá? Y bueno chicas Ahorita voy a salir A hacer de almorzar Ya para que a Nelson Alcance a echar taquito Antes de entrar a su otra conferencia Y pues almorzar también yo Pues ahorita las veo chicas En el siguiente clicsito Un saludo ¿Eh? ¿Sí? 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 ¡Gracias! 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 Y no termino de comer. Y acá se vi coche ya quedando la lata. Hola chicas, ya andamos de guapos. Parece que sabe la hora que uno va a comer porque vean, ya, empiecho con su furia. Ay, que seriera. Y pues, y pues aquí está nuestro almuerzo. Un sanduchito de jamón con queso, huevo y espinacas, frutita con granola y yogur y un cafecito bien rico. Así que. Así que vamos a hacer la lucha, a ver si nos deja este piringoyillo. Este bizcochito, a ver si nos deja comer. Sí, a ver si nos deja comer para poder ir a lavar, ¿verdad? Hay que ir a lavar sus cajones heriondos. Sí, señor. Hay que ir a lavar los cajones heriondos de su señor. Uy, que serio amaneció hoy. Y chicas, ya vamos a iniciar el sorteo para que termine el 31 de este mes. Hoy voy a postear las, como los pasos a seguir para que puedas participar en el sorteo. En mi Instagram, que es arroba maccuteandis-glamour. Para todas las chicas que quieran participar. Ahí en mi Instagram, en Facebook, es maccuteandis-glamour. En la página de Facebook. El grupo es maccuteandis-glamour. Para todas las chicas que quieran participar. Ahí van a estar el linkito con todos los pasos a seguir. Para que puedan participar y ganen este kitcito de maquillaje que les voy a mostrar el sábado. Así que estén pendientes del video en el canal de maccuteandis-glamour. Ahí les voy a mostrar en el videíto que hice. El kit que armé para este mes. Se estará arriesgando el día 31 de octubre. Para todas las chicas en la página de Facebook. Y pues, posteriormente voy a subir el video también en YouTube para que lo miren. Así que no queden fuera y participen. Bueno, sea para las chicas tanto del canal de maquillaje. Como del canal este de vlogs y repostería. Y pues, estén pendientes. Participen. Y ahí estamos chicas para que por favor no se me queden fuera. Todas las que quieran participar es el sorteo internacional. Así que vayan a nuestras redes sociales. Y chequen las bases y participen para el sorteito. Y puedan ganarse ese kit de maquillaje de chicas. A donde quiera que estés, te va a llegar. Así que, si tú eres la ganadora, ahí va a estar tu kit. Así que por favor participen. No queden fuera. Vamos a estar haciendo, como les dije, cada mes un sorteo de maquillajes. Para todas las chicas que quieran participar. Más adelantito voy a ver si puedo también rifar como Geek Card. Para Shane. Que he visto que puedo agarrar Geek Card. Así de tarjetitas de regalo. Para la página de Shane también. Para que estén pendientes. Pero eso pues, ya lo ando checando para poderlo programar para ustedes. Porque pues, obvio que primero me gusta checar todo bien. Para que todo salga bien. Ahorita solo, pues, el sorteo de los maquillajes. Como les dije en el video de maquillaje. Quiero, pues, agradecerles todo su apoyo. Con un poquito de lo que yo pueda darles. Y pues, ahorita me hace un kit de maquillaje. Que espero les guste. Y el próximo mes también va a haber otro kit de maquillaje. Y así cada mes, chicas. Cada 31 de mes vamos a estar rifando el kit que armemos para ese mes. Así que no queden fuera. Y vayan y chequen nuestras redes sociales para que participen. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien chicas, aquí terminó nuestro día Hoy fue jueves 22 de octubre Así que hoy fue todo lo que hicimos por hoy Estas son ahorita las 9 de la noche Casi 9, 8, 40 y algo Así que ya vamos a hacer la ratita el día de hoy Porque ya no podemos hacer nada Ya solo dejaré este ricocho un dato Que esté despiertito Para podernos dar dormir Y pues mañana empezar otra vez la rutina Mañana viernes, el cuerpo lo sabe Ya necesito el ritmo de descanso Y les bye chicas Y les bye chicas ¿Por qué no está la silla? Y les bye chicas Bye 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 chicas Nos vemos la próxima Besos, bendiciones Bye, hasta la próxima Hola chicas Hoy empezamos el bolsito un poco más tarde Ya son las 2 y media de la tarde Hoy nos quedamos, se nos pegó la cobija Ay, se nos pegó la sábana, la cobija No se vio Hoy es viernes Este corazón ya está dando lata Ya está dando lata Hoy es viernes 23 de octubre Y pues vamos a empezar aquí un pequeño clipcito para el vlog Y el día de hoy chicas Me llegó 20 20 20 Les decía que el día de hoy me llegó Mi paquetito de Walmart Y encarné un cepillo estenizador de Reblo Ya lo han visto en varias reseñas Y pues con eso me utiliza el pelo Vean, ya tengo como 5 horas que me lo abrigué Y sí me gustó mucho Porque te lo puedes utilizar el pelo mojado Entonces se ahorra un montón de tiempo Y para nosotros que tenemos a los enanos O los descochos Que no nos dan mucho tiempo Pues así No tenemos que andar tan por un Nos ayuda mucho a esto Y después les voy a hacer una reseña en el canal El canal de Makeup Andres Glamour Del cepillo este que encargué Para que pues se den una idea a ustedes Si funciona, como queda Y pues si les gusta También lo adquieran Y pues les decía chicas Que voy a hacer la reseña del peinense Me encargué también biberones Para el bizcocho Vean Un paquetito bastante barato En Walmart chicas Ya se lo compré en CVS En $12 con 3Taxi Puro biberón solo Y estos tres me salieron en $17 Con 3Taxi Compré impuestas Los 3 biberones Del mismo tamaño De colorcito Más bonitos En Walmart Así que Bastante recomendados chicas A mi me encantan estos biberones Porque con Dylan los usé Y Dylan jamás me pareció de cólicos chicas Dylan siempre Tomaba en estos biberones Y nunca nunca tuve que andar con él Batallando Porque tuviera cólicos Dorando Así por cólicos Dolor de pancita Así que me encanta Porque tienen la teta Como el tipo La bubi de uno Entonces ellos les abarcan Toda la boquita Y no agarran aire Y es lo que les ayuda Que no les den cólicos Así que estos biberones De Advan Son de la marca Pili Se los mega recomiendo Chicas Me super encantan Y le encargué el bizcocho Porque solo había comprado uno Porque le estaba dando Intercalando entre bubi Y biberón Pero ahorita pues si Ya tomo más biberón Ya la bubi Ya no me sale mucha lechita Ya no le llena mucho Ya casi siempre Le doy bubi Y termino llenándolo Con cuatro meses de leche Porque no se llena De la pura bubi Entonces pues ya Necesito más biberones Ahora en la madrugada No tenía que salir Hasta la cocina Así que Se los mega recomiendo Estos biberones Y pues Oye Bien chicas No vamos a hacer gran cosa Ya lavé Lo de lo que me interesaba Vamos a lavar del enano Ay no que diga del bizcocho Ya lavé la ropa del bizcocho Que es el que no tenía ropa Y pues ya la de los demás La voy a lavar Yo creo que es el domingo En la mañana Ya va el labo Ahí está el enano El levado en la tarde Con desmadre de jovie Amitan eso chicas Este Y pues no No vamos a hacer gran cosa La lasaña Todavía queda Que Aún quedan lasañas Eso vamos a comer Enseñadas el anto Por alitas Para hacer wings Entonces Algo que vamos a hacer Acompañado con un arrocito La lasaña que quedó Y ya Viernecito rico De no ser gran cosa Salir no Porque pues hoy es viernes Hoy mi esposo Trabaja en la mañana Y en la tarde ahorita Ya salió Pero se fue a cortar el cabello Y va a venir ahorita Por el enano Para también llevarlo Que se lo cuorden Porque lo corto En un barbero Él va con un barbero Pero luego que no me gusta Que el enano Vaya con un barbero Vaya con un barbero Porque ellos son más Perfeccionistas Y tardan más Y este niño No deja que se lo corten Entonces le voy a llevar A la pelucería Que con las chicas Que se lo cortan rapidito Y pues no queda así Perfectamente cortado Porque en primera vez No se deja Está muy bien Yo se lo corto a veces Pero ahorita No he querido yo cortárselo Porque se hace un pelalal Y no se lo corto yo Y así que Me es tedioso Que se quede así el pelucero Y eso Pero pues ahorita Ya empezaron a abrir Así que le dije Ya llévalo con las peluqueras Cuando no hay de otro Si se lo corto yo Pero ahorita Pues ya De lugar Ya le dije Llévalo ya Porque me estresa mucho Cortárselo Porque le dice Que está moviéndose Con las muchachas Que lo llevamos No llora Pero si se está moviendo Conmigo Se está moviendo Está llorando Hace su drama Y eso a mi me estresa bastante Y pues mejor Le voy a llevarlo Mejor para los 15 dólares Y llévalo a cortárselo Porque es muy dramático Para que le corte un peluquero Y a lo mejor Hay veces que no Hay veces que le digo Cuando se lo he cortado Como dos veces Nada más me he hecho su drama Cuando se lo he cortado Como dos veces Me he hecho su drama Pero casi diario Tengo que estarlo Chantajeando Se podría decir Diciéndole Te voy a comprar esto O vamos a ir a Que compres esto de comer Si a él se tiene Un antojo de pizza O así que es lo que más le gusta O sus pretzels en el mall Y es con lo que le digo Perdón Si te lo dejas cortar Voy y te compramos tal cosa Y solo así Lo puedo mantener Pero ahorita ya no Quiero porque Se hace mucho pelucero Y vean Tendré que cortarlo allá Y no, no tengo mucho espacio Para estar haciendo pelucera Y eso Aparte están las cosas Del bebé también Ya ahí Ya me da cosa Ya con las cosas Del bebé Y ya me da cosa Que se haga el peluza Así que mejor Lo llevamos a caldo Y pues ¿Qué más chicas? Lo único que vamos a hacer El ratito Les vloggeo un ratito Ya cuando Estamos haciendo la comida Mañana Mañana así Vamos a andar en joda Voy a arreglar a mi cuñada Porque es un baby shower Y voy a arreglar a mi cuñada También Así que Les voy a grabar un ratito Un mini vlogcito Cuando andamos en joda Arreglándonos Y pues también De la fiestita También del baby Para que se den Una divertida Ahí también Con los juegos Que vamos a hacer Y todo eso Así que Eso es lo que Está planeado para mañana A mañana no vamos a salir A ningún lado Así que al mall O así Pensábamos ir al zoológico Pero no nos acordábamos De la fiesta Entonces Pues lo del zoológico Quedó pendiente Yo creo que vamos a ir Hasta para la otra semana Y a lo mejor No es seguro Para ver qué Pero eso es lo que queremos En un fin de semana Se puede ir al zoológico Porque ahí les cae con los juegos Que quiere ir al zoológico Así que pues Si ya abrieron Vamos a ir Ahí espacios Estamos yendo como A espacios abiertos Saliendo a espacios abiertos Que no está la gente Muy aglomerada Que puedes andar a gusto Obvio con tus debidas Precauciones Pero a gusto Tratamos de no ir A moles cerrados O así a lugares cerrados Porque pues sentimos Ahí se siente un poco Más incómodo uno Por la situación Pero pues si salir a espacios Abiertos Que a parques Que a lugares así De naturales Vestrescos Donde no haya tan Aglomeración de gente A la playa Y así Para los distraernos Chicas Porque después también Ya están encerrados Duramos con el enano Pues casi todo mi embarazo Me lo metí así Chicas Encerrada 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 Que solo salía Al mandado Y era el único lugar Que salía yo Porque yo era la que Me bajaba a la tienda En donde se quedaba En el carro con su papá Y él de plano Así no Así no sale Y pero yo sí Pues salía al mandado Y a lavar Eran mis salidas A la lavandería Y pues yo era mis salidas A la lavandería Al mandado Y las citas al doctor Pero de ahí en fuera A ningún otro lado Salía Me levanté Pues desde marzo Que empezó Este despapalle Que me descansaron También en mi trabajo Por el embarazo Y por lo de la Contingencia que hay Entonces pues tengo ya Abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre Octubre Seis, siete meses Tengo ya Descansando Ya siete meses Y todavía Si Dios me lo permite Me voy a entrar Yo que hasta el año que entra Hasta que el gordito Pueda ir al daycare Y ya Ya quiero En parte sí quiero Pero en parte no Porque le estoy aventajando Mucho a los enanales Tengo tiempo de grabar Tengo tiempo de estar Con los enanos Y pues en parte Por eso estoy a gusto Pero también Pues es el único lugar Que sale uno Es una única extracción Que tiene uno como mamá El trabajo Estar ahí un rato Trabajando Y cotorreando Con los compañeros Pues es el único desestrés Que tiene uno como mamá Porque pues Así que digas Voy a salirme un ratito Yo que con la amiga No, no se puede En primera porque No tienen aquí Como si amigas Amistades En segunda porque pues No se sienten a gusto Salir y dejar los niños Encargados Y pues no hay tiempo Porque pues el tiempito Que su papá descansa Hay que aprovecharla en familia Porque pues ya no somos solos O sea, ya no sé Que voy a salir yo sola O sea, si se casa A veces nada más Voy con mi cuñada Que vamos a comprar ropa O que vamos a comprar Unos poquitos que faltan Para la casa Y ella me dice Vamos Ya me voy con ella Si acaso Así que a comprar cositas O eso Que a la Rose Esa donde sí más vamos A la Rose O sea, nada más con ella Y ya Los niños quedan A veces con Bueno Cuando he ido Los días estaba solo Dylan Se quedaba con su papá Y yo iba con su tía Pero yo ahorita ya Con el bebé Como que sí Me la pienso más Porque pues no es lo mismo ¿No? Que su papá sabe cambiar El pañal y todo Pero pues Digo mejor aprovecharlo en familia Más que nada Por eso Porque ahorita que está trabajando Todo el día Tocas todos los días Pues aprovechar los días Que puede estar en casa Para convivir Y pues Dejen un hueco Que ya me están llamando acá Así que Ahorita las verán En el siguiente clip Bien Chicas Aquí ya pusimos A sazonar La costillita Y las alitas Y aquí está La salsa barbecue Y la Bufa Ahí está la Uy Y allá está el horno Ya prendido Y un pina Nosotros Aquí andamos Esto es el horno Ya prendido Ya hay que decir La tampa Ya meterla Ahí Estamos en ángulo ahí En ángulo De la panza No Jejeje Así para que se hagan Los cizados Así Ah Tocas Y Tocas Hay que decir Ya Y Ah y este ya lo bajaron desde el principio de su mes ahorita ya tienen un montón de paio metido en el clipe yo creo que es una copia en la cama yo creo que es una copia en la cama ay, muy bien, de ahí que ya no estamos, pero lo hacemos rústico lo hacemos rústico como si lo hicieron en su casa como si lo hicieron en su casa y luego el sazón me lo echan a la manzalita del chavio y bueno, también hasta canadita y el chavio moreno ay, lo volvete aquí a llegar a una hora con la tarjeta que tenemos ahí en la pared porque yo no he cambiado mi tarjeta entre 5 años y de las anteriores me quedaron con 15 dólares de las del año pasado y el día de hoy, también una de ellas se me hicieron más de 65 para cambiar las materias con la cifra de bolas y el mismo hoy día se lanzaba la pimienta y la fábrica sal de ajo sal de ajo y la pimienta madera y la pimienta madera y nada de aceite porque con la y esto está listo se siente y con la grasa que tiene con la grasa que suelten ya se adora no, hoy no vamos a tener visitas no sé, no dijo nada dijo que venga a entrar cuando uno va a trabajar no dijo al rato, vea ya se dijo, ya de verdad pero no dijo nada no, pero te vas a tener un parque y el otro y el otro y el otro y el otro tiene como las otras y el otro 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 así de menos se le le impartirlo para que para sacárselo le voy a cobrar los 3 porque no te das mucho cuello No, si, y ya pues, ya no, ya no se los sacamos, se nos sacamos cosas muy bien. Ya que le vayamos a echar la pasta y la descargamos. Y ya un poco de sal y ajo, tres ajos. Para cuatro bolsas, ¿eh? Tres. Tres bolsas. Y el pequeño, dormido. Yo lo quito a la mañana despierto, viendo ahí la tele, oyendo el ruido. Y ya como así que fue, después de que se ponen ustedes, empezó una lloradera, ya pensé que era el pañal, yo le cambié nada, le di vivi, seguía llor, llor, pero era sueño. Tenía sueño y ya no se podía dormir. Y ya me lo llevé y lo arrullé y lo arropé y se quedó bien dormido. ¿Listo, tapamos? Sí. ¿También va a tapar, ¿verdad? Sí, para que acceda todo el jugazo. Ya después, le demuestro, dice que no hará 20.20 minutos, ya que tenga, ¿qué será? La mitad, lo destapamos para que se dole, ¿no? Unos 40 minutos, no me lo dejamos, lo destapamos para que se dole. ¡Muchas gracias! Ya están las postillitas de barbecue, ya listas. ¡Ya! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima, Mariles! ¡Gracias! ¡Gracias!